hola vehementes de la gestión de nóminas hoy revisaremos configuración avanzada cómo crear una regla salarial un concepto salarial cómo calcular o determinar un importe a pagar a descontar etcétera a través de una regla es conocimiento avanzado va a requerir que tengas un conocimiento previo cómo funciona la nómina en odú pero no te angusties recuerda que en nuestro canal tenemos conocimiento para todos los niveles suscríbete si todavía no quieres ver cómo configuras reglas de forma avanzada hay vídeos sobre temas muy básicos de nómina por eso suscríbete para que aprendas dale me gusta deja tu comentario positivo sobre qué temas te gustaría tratar de la nómina qué caso vamos a utilizar porque como nos gusta aprender haciendo aprender con casos reales entonces vamos a aprender de reglas configurando una regla que regla en particular una regla de una contribución que hace el empleador la empresa al gobierno un impuesto un tributo y en qué consiste este impuesto en que le van a cobrar al empleador un porcentaje del ingreso afecto del empleado del ingreso bruto digamos del empleado y ese porcentaje es un gasto para la empresa que se lo paga al gobierno al fisco a la tesorería nacional hacienda al si y a impuestos internos como le llames en tu país la diana vamos configuremos aquí estamos en odú y recuerden no es el primer vídeo donde hablamos de reglas salariales y hay varios vídeos uno tiene que ubicarse en aquello que sea configurar entender la estructura de aquella conjunto de reglas que va a editar yo quiero una contribución que no afecta o que no se les descuenta el empleado por lo tanto si con el neto determino el importe a descontar del empleado yo sé que el neto suma aquellas reglas que pertenecen a la categoría básica otros ingresos y deducciones entonces no puedo usar esas categorías porque esas afecta el neto qué categoría voy a usar otra categoría que es la de contribución esta categoría entonces la regla o el concepto salarial que cree va a pertenecer a la categoría contribución como no afecta el neto no hay problema con que mi contribución o este concepto se calcule posterior a que determinó el neto por lo tanto puedo tener o puedo utilizar esta secuencia de 400 hasta ahí todo bien tenemos lo necesario para empezar a crear la regla si vamos a ello creamos la regla le pondremos algún nombre qué nombre cualquiera para ponerle nombre para inventarse nombres para cobrarte más impuestos el gobierno es muy bueno en eso no en robarte pero pongámosle cualquier nombre aporte es más contribución a la educación ya esos nombres rimbombantes les gusta poner la contribución como si voluntariamente tú estuvieras aportando en digamos que te cobran un 2% del ingreso de cada empleado qué categoría dijimos la categoría de contribución qué códigos el que tú quieras por ejemplo con cohet secuencia habíamos dicho que a partir de la 400 estaba bien esta es la estructura en la que quiero añadirlo aparece en la bolsa en el payslip si aún cuando sea un gasto interno en la compañía queremos que aparezca y que se ve en el reporte también afecta costos si también es un costo relacionado a las labores condición siempre verdadero código payton vamos a borrar todo este contenido y vamos a poner nuestro código primero la tasa cuál es la tasa 2% habíamos hablado luego cómo se calcula el aporte el aporte va a ser igual así a las reglas de la categoría bay bay si caté boris punto basic pero esto multiplicado por el 2 por ciento no por la tasa eso es y el resultado que vamos a mostrar va a ser igual al aporte a nivel de descrito a partner también porque esto no se le paga al empleado se le paga a la tesorería en este caso pondremos a la seguridad social por poner a una entidad pública del gobierno que te va a cobrar una descripción completas para entender qué hace esta regla como se calcula en qué consiste su fórmula siempre muy detallada y a nivel de las cuentas en este caso es un gasto para la compañía vamos a poner gasto relacionado a personal pero también hay que pagarle al gobierno entonces pongamos por pagar por tema de seguridad eso es así de sencillo tienes una regla creada la ponemos a prueba la ponemos en práctica vamos a ejecutar una corrida de nómina ya que estamos en esto ya que estamos en el vídeo porque no de hecho tú ya lo debes saber hacer si no no estaría entrando temas tan avanzados debe saber que es una corrida nómina cómo se ejecuta que es un payslip pero hagámoslo y ya que estamos aquí de una vez aproveche cómo hacemos tenemos nuestro reporte de asistencia del mes el tareaje el resumen de acuerdo a la jornada laboral de nuestros empleados qué días en qué horarios han trabajado han asistido han laburado muy bien sobre eso después de darle una revisión que hacemos generamos nuestra nómina perfecto ahí está nuestra nómina de febrero para el periodo que primero al 28 de febrero ya uno nos ha generado por esos tres empleados que sobre los que revisamos su ausencia su asistencia su jornada ya nos ha generado los payslip entremos a revisar alguno de ellos igual ya está todo calculado en base a las reglas que corresponden a la estructura salarial del contrato de estos empleados ya está todo calculado aquí vemos el bruto o el importe básico vemos el neto que hay que pagarle entremos a revisar de alguno de ellos aquí en salary computation vemos que este concepto de contribución por educación ya ha sido calculado perfecto ese es el resultado esperado de igual manera entramos a otro empleado y ahí tenemos contribución por educación creo que entre el mismo vamos a otro a esta vez contribución por educación y hasta contribución por educación ahí está listo ese es el resultado que queremos el resultado esperados y qué hacemos ahora bueno ya si si hemos revisado todas las nóminas hemos analizado a través de los reportes y todo está correcto simplemente la procesamos entonces pasa de un estado esperando donde todavía podemos editar añadir novedades pero como ya vimos que todo está correcto y añadimos todas las novedades que hay que añadir se procesa qué fácil es tener tu nómina en odú y como hemos tenido la diligencia el cuidado porque es de nuestro interés en este caso que el asiento contable también se genere de forma correcta vemos aquí de la accounting entry y podemos visualizar que se cargan los gastos del empleado en este caso otros gastos que habíamos añadido pero también se carga el por pagar a nombre bueno en la cuenta que habíamos configurado ya sabes no quiero comentarios de fernando pero esa no es la cuenta ya viste donde la configure para que tú con asesoría en tu contador sepas donde se configura y ahí vaya la cuenta que quieres que vaya y vaya también esa cuenta por pagar asociado al payslip al asiento contable no al asiento contable de tu nómina y sepas el sustento de todos los por pagar que se generan los descuentos todo no todo súper sustentado y detallado excelente entonces hemos tenido el resultado espera y ya sé lo que puedes estar pensando fernando pero yo estoy en tal país mi nómina es demasiado compleja hay muchas reglas ya tenemos vídeos donde te explicamos reglas más complejas hay vídeos para todos suscríbete al canal pero no significa que tengas que tener todo este conocimiento para gestionar tu nómina en odú no malentiendas las cosas este es vídeo para usuarios avanzados desde luego que todo esto ya está listo cuando tienes una suscripción con ganemos por eso nuestros datos comerciales están ahí en el pie del vídeo para que contrates una suscripción con ganemos y empieces a implementar y a utilizar este rp ya gestionar tu empresa con este rp apoyados con ganemos nosotros ya te nos encargamos de darte todo no por ejemplo para que te das una idea aquí tenemos una base de datos donde ya tenemos las reglas salariales creadas entonces tenemos todas las reglas para las diferentes estructuras que se manejen no para una nómina mensual quincenal horas extra liquidaciones utilidades bonificaciones cts compensación de servicio gratificaciones vacaciones vacaciones truncas todas las reglas necesarias para los distintos conceptos que se tienen que calcular ya los tenemos creados entonces no tienes que crearlo tú ya te lo damos listo para que empiece a trabajar tu compañía y si tienes conceptos más complejos nuestro equipo se encarga de analizar contigo el resultado que se espera de ese concepto de ese cálculo y hace la formulación por ti y crea la regla tú solo tienes que preocuparte de ejecutar tu proceso de nómina y hacer y ver que todo esté correcto ya está que todos los importes a pagar son los correctos o los conceptos tu asiento contable o sea te preocupas de temas funcionales porque todo el funcionamiento la configuración las reglas los reportes extra que tú en tu país se requieren ya están listos no este es un ejemplo de perú por ejemplo donde además tenemos reportes para generar renta de quinta tenemos reportes para fp net plame pagos masivos en interfaz con los bancos para que pagues a través de cargas masivas con los principales bancos del perú proceso de utilidades vamos que ya está más completo entonces por ejemplo entras esta regla aquí sí que usamos fórmulas y cálculos bastante más complejos que el que te puse de ejemplo hace un momento pero es que esto ya tú no tienes que preocupar esto ya está listo es más esto no es que de uno a uno lo creemos instalas nuestro módulo de localización o de gestión de nóminas para perú o para ecuador por ejemplo y ya todas esas reglas que se necesitan están creadas y listas en su estructura para que empieces a gestionar tu nómina por eso implementa este erp con el partner correcto nuestros datos comerciales están por ahí contrátanos suscríbete al canal y si tienes internet ahí nos vemos no